Y ayer la mañanera dedicaron un buen tiempo a eso, a decir que bueno que las redes y que los medios y que los adversarios y los conservadores están insistiendo en que Morena y la futura presidenta desaparecerían la propiedad privada. Bueno, efectivamente, ese es uno de los grandes riesgos y esto viene en sus proyectos más oscuros y más ocultos que traen, pero es un proyecto que traen bajo el brazo y que obviamente en este momento no lo quieren exhibir. Pero te voy a decir quién sí lo está exhibiendo y lo está exhibiendo la prensa internacional. Porque la prensa internacional, precisamente en varios editoriales de esta semana, ha venido a decir exactamente lo que está en juego y lo que podría estar en riesgo en caso de que Morena gane el 2 de junio. ¿Y qué es lo que está en riesgo? La propiedad privada. Dos, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí al 2 de junio? Es hablar con toda nuestra gente para salir a votar, para que se logre este cambio y defender a México, defender las libertades, defender a la República. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí al 2 de junio, decirle a toda la gente que salga a votar. Estamos en una situación sumamente delicada y no es amarillismo, ¿eh? Es lo que está en juego. No, estamos en juego el futuro de México. Voy a refrendar lo que tú dices muy bien, Enrique. Fíjate que el día de ayer, en la mañanera de ayer, el presidente y sobre todo su mentirosa, la vilchis, dedicó un importante segmento, dedicó una buena parte de la mañanera a criticar lo que se ha venido diciendo en redes. Un tema muy interesante que le está preocupando al gobierno y está preocupando en la campaña de Sheinbaum. ¿Cuál es ese tema? Que incluso Sheinbaum lo trató en el último debate. Ella dijo que era una mentira de que ella llegaría al gobierno a liquidar la propiedad privada, a desaparecer la propiedad privada. Y ayer, la mañanera, dedicaron un buen tiempo a eso, a decir que bueno que las redes y que los medios y que los adversarios y los conservadores están insistiendo en que Morena y la futura presidenta desaparecerían la propiedad privada. Bueno, efectivamente, ese es uno de los grandes riesgos. Y esto viene en sus proyectos más oscuros y más ocultos que traen, pero es un proyecto que traen bajo el brazo y que obviamente en este momento no lo quieren exhibir. Pero te voy a decir quién sí lo está exhibiendo y lo está exhibiendo la prensa internacional. Porque la prensa internacional, precisamente en varios editoriales de esta semana, ha venido a decir exactamente lo que está en juego y lo que podría estar en riesgo en caso de que Morena gane el 2 de junio y que es lo que está en riesgo, la propiedad privada, la libertad de empresa, las inversiones, están en riesgo las libertades de los mexicanos y por eso precisamente, Enrique, es tan importante este llamado que tú estás haciendo y que estamos haciendo todos a salir a votar. Lo decíamos aquí con Javier el martes, aquí ya no se trata de votar únicamente por una preferencia política. Aquí se trata de emitir un voto patriótico porque ahora resulta que cada mexicano en las urnas va a asumir el papel de un patriota que va a votar no por un partido político, ni siquiera por candidatos, sino que va a votar para salvar a México de este régimen autoritario y destructor como es el que representa Morena. Bien dicho. Y quiero decirles algo porque hoy que viene por la mañana esto que publica la página del gobierno de México, vean esto, ve lo que dice. Dice, un problema en el que también nos metieron los neoliberales es que hay acuerdos internacionales que están por encima de nuestra constitución. Eso nunca había sucedido. Fíjate nada más lo brutos que son. Y les voy a decir por qué son tan estúpidos. Porque no saben que desde el 2011 tenemos un régimen que privilegia los derechos humanos fundamentales como parte de los acuerdos internacionales de los que México es parte. Y el artículo primero constitucional dice, a diferencia de como rezaba antes, que decía, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales que la misma concede, los cuales no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los casos y en las condiciones que la misma establece. Así decía, hablaba de individuos y hablaba de garantías constitucionales que esta constitución otorga. Ahora que habla, en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos fundamentales que esta constitución reconoce. Y dice, en la interpretación de esta constitución, por eso se llama interpretación conforme ignorantes. Es, en la interpretación de esta constitución, se tendrá que ir de la mano de los convenios internacionales de los que México es parte, siempre que se trate de derechos humanos fundamentales, bajo dos principios. El de progresividad y el principio pro persona. ¿Qué significa eso? Que por eso tengo la esperanza, en el poco pero probable caso de que lleguen a tener la mayoría calificada para cambiar la constitución, una fregadera de eso, digo, no la van a tener, no la van a tener, pero si la tuvieran, perdóname, nos vamos a los convenios internacionales y esto es absolutamente regresivo a lo que ya tenemos de avance como derechos humanos fundamentales. No podría pasar, tampoco hay que espantar a los demás porque no lo van a hacer, porque no van a tener ni los votos. Pero si lo van a intentar y en el proceso es en donde... No, y si no es esa, te van a hacer la de los afores, cabrón. Ah, claro. O sea, ya demostraron que si van por lo tuyo. Ah, claro. Por el dinero de la gente. Vean la protesta de Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, por el intento de expropiación de Calica, de esta empresa y de estos terrenos en Quintana Roo. Ellos dicen, nosotros no vamos en contra de la propiedad privada, nosotros sí, pero estos son tipo Chávez, estos ya, amarrados en el poder. Porque hay que decir una cosa, a ver, esto apenas tiene patas, cola y orejas de totalitarismo. López Obrador no logró instalar bien a bien una dictadura porque afortunadamente hay una estructura y cimientos constitucionales que se lo impidieron. Pero, una vez, si estos señores ganan el 2 de junio, van, y además, que como tú bien dices, por supuesto no se van a llevar el Congreso estratégico, que no se lleven el Congreso. Por favor, voten por eso todo con la oposición. Y que no se lo lleven para impedir esto. Hay un ejemplo muy claro de la propiedad privada. El campo de golf. Así de, Ricardo. De Grupo Salinas. Ahí está. ¿Qué pasó? Un campo de golf en donde había empleos, en donde había inversión. Claro. Y en donde había, jurídicamente, había antecedentes, vamos a decir. Claro. ¿Qué pasó? Llegaron 150 elementos de la Guardia Nacional y venga para acá. Eso es lo que quiere. Y ni siquiera como una expropiación. No. Ni siquiera. Por eso dije antecedentes jurídicos. Sí, por eso. Ni siquiera una expropiación. Venga para acá. Venga para acá. Por el pleito personal con Ricardo Salinas. Con 150 elementos. Sí. De la Guardia Nacional en un campo de golf que daba empleos. Sí, claro. Y que. Y que parte del atractivo. Era exactamente. Turístico de Ocatulco, ¿no? Era el campo de golf. ¿Y por qué se lo dan a él? Porque se lo da a Fonatur, que para mí funciona muy bien Fonatur. Sí. Yo no sé esa peregrina idea que tiene el presidente de desaparecer Fonatur y pasarle esto a los municipios. Verdaderamente me parece una locura. Pero se lo dieron una suerte de concesión para que lo administre Ricardo. Lo haga bien. Con un antecedente jurídico. Con un antecedente jurídico, por supuesto. Lo que bien dijiste, me encantó lo que dijiste hace un momento. Cuando hablemos de seguridad, no piensen solamente en la seguridad pública. Piensen en la seguridad jurídica. La seguridad tiene que, mira, tiene que ser tres seguridades. Pública, jurídica y social. Eso, si nos vamos por esas tres heces, de veras, heces con ese, para que no estén albureando. No, de veras, es la seguridad pública, la seguridad jurídica y la seguridad social. En eso, eso es lo que está en juego en este país. Y por eso hay que votar todo por la oposición. No nada más es Xochitl contra Claudia. No, no, no. A ver, y Maynes no juega, por favor. El Esquirol no juega. Voto útil. No desperdicien su voto, por el amor de Dios. Este tema de Maynes, de verdad, a mí me...